Con esta canción de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar, todo en un momento de mágico intento, que aprendes la tabla sin aburrimiento. Dos goles y cinco me te botas rotas, bordas en el hocico a tanta pelota, dos goles y cinco me te botas rotas, bordas en el hocico a tanta pelota. Tres por una es tres, con joven cien pies, tres por dos es tres, con pan con me. Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas el poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro. ¡No! Pato frito, pato frito, canto, 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 canto frito, que bien pasamos el rato. Pato frito, canto, 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 que bien pasamos el rato. Cuatro por ocho, treinta y dos, soy súper fiel y ofreco. Y el chichón vive en la frente, en la cancha tiene un diente, el diófete tiene el f. ¡Ah, ay! Y el chichón vive en la frente, en la cancha tiene un diente, auto gira el presidente. ¡Rrr! Seis por una, seis, sin tenerlo, veis. Seis por dos, son doce, sumar y cantar, que goce. Seis por tres, son dieciocho, sin inteligencia de rojo. Seis por cuatro, veinticuatro, este juego es mi barato. Rico, rango, 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 porque mañana es domingo. Rico, rango, 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 porque mañana es domingo. Diez es cien inglés, tengo música en los pies. Diez es cien inglés, diez es sí, yes, yes. Ocho por uno es ocho, Pancho ponte el poncho. Ocho por dos es dieciséis. Pancho, baila el diez. Ocho por tres, veinticuatro, dos y cuatro, tu retrato. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy paquete. Amo todo y nada mato, soy un poeta barato. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy paquete. Amo todo y nada mato, soy un poeta barato. El dentero, de la venta, a sus bichos, apacenta. La tortuga, corre lenta, los bomberos van a chistar. Con esta canción, de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar. Todo en un momento, de mágico intento, la frente en la tabla, sin aburrimiento. Con esta canción, de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar. Todo en un momento, de mágico intento, la frente en la tabla, sin aburrimiento.